El Espíritu Santo 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 Quiero decir, la semana pasada había un buscador de pescadores. Estoy seguro que lo haré lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Nature calls, eh? I'll be right back. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿You smoke? Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! 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 He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. ¿Cómo se puede ir? ¡Ah! ¿Cómo se puede ir? ¡Ah! Ah! Ah... 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 Qué... Gracias. Anyone home? No. No, 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 no. ¿Vino aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What the hell's going on? What was that? No fucking way. This just keeps getting worse. No, 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 no. He got you. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!